Se viene en Colombia la época de declaración de renta para personas naturales, la época de pagar impuestos. Del 10 de agosto al 20 de octubre del presente año, dependiendo de los dos últimos números de tu cédula, tienes la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, tu declaración de impuestos. ¿Te gustaría tener tu declaración de renta de manera ágil, lista en dos horas? ¿Te gustaría ahorrar dinero y pagar un precio justo por el servicio de tu declaración? ¿Además de pagar el mínimo valor del impuesto legalmente posible? ¿Te gustaría tener la tranquilidad de que tu información está 100% segura? Te presento a Tributi, una empresa colombiana tecnológica especializada en la declaración de renta para personas naturales. Ingresa a tributi.com y utiliza mi cupón que está en la descripción de este video y obtendrás un 20% del descuento en el pago por el servicio de tu declaración. Evita sanciones y pagos adicionales. Recuerda, tribute es tu aliado en declaración de renta para personas naturales.